Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada quiero dar las gracias al equipo de Consciencia IT por darme la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, yo lo que quiero es daros un poquito lo que es la... o transmitiros la curiosidad que me dio a mí de joven, bueno de joven, soy un mundo joven, pero por lo que es el mundo de la aeronáutica. Bueno, para ello plantear la típica pregunta de por qué vuelan los aviones, ¿no? No es como algunos descubrimientos que es una idea que se le ocurre a una persona de repente y no sé, como la fregona por ejemplo, que se le ocurre a una persona y la puede llevar a cabo en el mismo día. Sino que ha sido un largo camino de intentos con sus fallos, pero también con sus aciertos, ¿vale? Aquí vamos a comenzar. Desde la antigüedad, el ser humano, desde que ha tenido la capacidad de razonar, ha querido siempre volar. Tenemos todos los mitos de las religiones y demás, de ángeles y seres alabos. Pero no es hasta 1493 cuando tenemos el primer diseño de un prototipo de una aeronáutica diseñado por Leonardo da Vinci, ¿vale? Que es este de aquí, que seguramente en libros de historia o en revistas lo habréis visto, porque está bastante extendido. El que no está tan extendido es este de aquí, que fue también el prototipo de lo que ahora conocemos como un paracaídas, que no está tan extendido, pero que cumple más o menos con los requisitos que tiene un paracaídas. Ahora, lo único que es la forma es un poco espiramidal y se distingue con forma de cúpula, con forma de lengua que tienen actualmente, pero sí tiene sus uniones con un arnet que lleva el saltador en ese momento, ¿vale? Luego, nos tenemos que remontar 300 años después, que encontramos el primer vuelo de una aeronave, ¿vale? Esta aeronave es un globo aerostático y fue creado por los hermanos mongolfios. Ellos eran una pareja de hermanos franceses que hicieron el... aquí tenemos la imagen de ellos dos, y una representación del primer vuelo. Bueno, el globo aerostático que ellos diseñaron, para controlar el movimiento, usaron una serie de trabajadores, que se ve aquí en pequeñito, que controlaban la subida del globo mediante cuerda, y luego la bajada igualmente, ¿no? Entonces, luego, 30 años después, encontramos al padre, al que se considera el padre de la aeronáutica, que es George Kane, y vosotros viendo el dibujo decís, pero esto no tiene nada que ver con un avión de actual, pero sí, tiene las tres principales partes que tiene que tener un avión para poder alzar el vuelo, que son una ala rígida, y para los movimientos, un estabilizador vertical, con su timón vertical, y un estabilizador horizontal, para controlar los diferentes movimientos que veremos después, más adelante, ¿vale? Y la otra aportación más importante que hizo, a nivel de física, es que él estableció, o le dio nombre al fenómeno que produce que el avión se eleve, que es la fuerza de sustentación. Él averiguó que lo que provoca que el avión se eleve en el aire, es el paso del aire alrededor del ala rígida que él diseñó, ¿vale? Un ala curva. Bueno, tuvimos que pasar, bastantes años después, aquí hay muchos intentos de aviación, pero recopilarlos todos, ya era demasiada información, entonces nos remontamos ya a 1890-1891, con dos ingenieros, uno Otto Linhauer, que era alemán, y Clemen Ader, ¿vale? Otto Linhauer llegó a crear un gran número de planadores, que realizaron vuelos bastante buenos. Bueno, el problema es que cuando iba a implementar lo que es la planta motora, para considerarlo un avión propulsado, poco antes murió en un vuelo en Berlín, con un prototipo parecido a este. El Clemen Ader era un ingeniero francés, que hay controversia, todos habréis conocido los hermanos, los que se le consideran la fabricación o creación de la primera aeronave, es los hermanos Wright, que veremos a continuación. Pero hay controversia con este otro hombre, porque él realizó el primer vuelo de una aeronave motorizada con este de aquí, que es el murciélago. O sea, bueno, que coloquialmente se le conoce como un murciélago, por la forma que tiene. ¿Qué pasa? Él realizó el vuelo de forma secreta y solo en presencia de un colega suyo. Entonces, cuando consiguió un vuelo bueno, pero cuando decidió presentarlo a lo que es el gobierno francés y a los militares, por condiciones climatológicas adversas, no funcionaron los intentos y el gobierno decidió clausurar lo que era este proyecto. Entonces, por eso no se le considera el primer vuelo de una aeronave, porque no está contactado por varios testigos. En 1900, el oficial Ferdinand von Zeppelin, que fue el creador del Zeppelin, y él había trabajado mucho con globos aerostáticos, basados en el diseño que tenía al principio, de los hermanos Mongolfier, y desarrollando con las diferentes tecnologías posteriores, pues consiguió el diseño del Zeppelin, que estaba en contacte con las típicas aeronaves que hemos visto anteriormente de pequeño tamaño. Esta era muy, muy grande en comparación con ellas. Ahora encontramos los hermanos Wright, que sí son los que se dedicaron, se le atribuye el primer vuelo de una aeronave motorizada. Ellos son, como curiosidad, ellos tenían un negocio de bicicletas, y los estudios que tienen es como si actualmente se hubieran quedado en el bachillerato, no lo hubieran llegado a acabar. Pero tenían un talento natural para lo que es la mecánica. Entonces se basaron en los diseños de Otto Lindhall, que vimos antes, y de Clemen Ader, y diseñaron este avión de aquí. Con él, el 17 de diciembre de 1903, consiguieron un vuelo estable de 59 segundos y de 260 metros. Que parece poco en principio, pero es un logro porque anteriormente no habían conseguido apenas nada, ni conseguir elevar de forma estable una aeronave. Y luego, solo con dos años de diferencia, ya consiguieron media hora de vuelo y 38 kilómetros y medio. Para que os hagáis una idea, de aquí a Cádiz hay 27 kilómetros. Entonces, era un vuelo bastante largo para lo que en dos años pasar de un minuto a 30 minutos. Aquí están los dos hermanos. Y una vez que surgió los hermanos Wright, se desencadenó el diseño de aeronaves. También impulsado por lo que todos sabemos que es un carácter bélico que tiene esta industria, que es la aviación, con la sucesiva guerra que hubo aquí. Entonces, encontramos el Junker F-13, que fue la primera aeronave enteramente metálica, que ya podía transportar pasajeros. En apenas 15 años, ya era una aeronave enteramente metálica y podía, encima, transportar pasajeros. Es una burrada en 14 años. Nos llevamos 300 años para llegar a conseguir que el avión se leve y en apenas 15 años, esa pedazo de evolución. Luego, el FW-61, que aunque no se parezca mucho a un helicóptero actual, es el primer prototipo que hubo viable de un helicóptero con sus dos hélices. Y en 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el primer avión a reacción que permitió unas velocidades muy, muy altas en comparación con las anteriores. Y aquí, para terminar con lo que es el contraste de cómo estamos ahora, este fue el primer avión de diseño contemporáneo que tenemos, que se hizo, que funcionaba por turboreactores también. Luego, aquí están los dos aviones comerciales más conocidos, que son de Airbus, el A320 y de Boeing 737. Y tres de los aviones más grandes que hay ahora. Este es el Antonov de la Unión Soviética, que era el avión más grande hasta este año, que se ha fabricado un avión que, no sé si lo habréis visto en las noticias, es como dos aviones unidos, bajo una misma ala. Pero parece que no va del todo bien y está todavía en desarrollo. Este es el A400M, que es el avión militar que fabrican aquí en San Pablo, en Sevilla. El Beluga, que es el avión, entre otras cosas, para transportar partes de aviones. El Cefir, que es un hito porque es un avión que consiguió moverse desde Europa hasta América de forma independiente, funcionando solo con energía solar. Y aquí, dos aviones típicos que son los de películas bélicas y de guerras, que son el Black, que alcanza tres veces la velocidad del sonido, tres más, y el Eurofighter, que es el caza que se lleva aquí a nivel de la Unión Europea. Entonces, hemos visto como a base de muchos pasos, muchos pasitos que han ido dando diferentes personas a lo largo de la historia, hemos tardado, pero hemos conseguido realizar vuelos con aeronaves. ¿Qué pasa? Entonces, encontramos la rígida que dijo George Cayley, el estabilizador horizontal con su timón y el estabilizador vertical con su timón. ¿Qué otras partes se han ido desarrollando para que además de conseguir un vuelo estable, también consigamos un vuelo cómodo y un vuelo rápido en comparación con esos tiempos? Pues, tenemos las típicas partes que conocemos más del día a día, que es la cabina, donde está el comandante y el copiloto, el tren de atarrizaje, que es la toma de tierra, y el fuselaje, que es el cuerpo del avión. Es donde nos encontramos los pasajeros o la carga en este caso. ¿Vale? Entonces, también, en un avión está esta parte de aquí en naranja que son los flaps y los slats, que cuando vais, si no os habéis fijado, cuando cojáis el próximo avión y si estáis cerca de lo que es el ala y la ventana, en el momento del despegue, esta parte naranja por aquí se pliega y lo que hace es que aumenta muchísimo la sustentación que se genera en el avión porque en el despegue y en el aterrizaje es cuando más tensión soporta el avión a la hora de elevarse. Luego están los spoilers y los alerones que lo voy a comentar en la siguiente diapositiva y el whittle. El whittle es un añadido reciente entre comillas que está basado en las puntas de las alas de las aves y del tiburón. También se le llama, además de whittle, charles que es del tiburón. Y lo que hace es claro, al pasar el avión por el aire se genera aquí una serie de turbulencias de torbellinos que provocan que el avión se desestabilice y genera resistencia. Entonces, esta punta de aquí lo que hace es arrastra esa turbulencia y la echa para afuera que no afecte a la superficie del avión. Bueno, tenemos las partes del avión. Aquí es que no sé si lo vais a ver bastante pequeño el avión de juguete que he traído, pero bueno. Tenemos el avión. Entonces, hemos dicho las partes de George Cayley, el ala, timón vertical y timón horizontal con sus estabilizadores. Pues, cuando escucháis el avión está virando o el movimiento de alaveo. Eso es que se mueve alrededor del eje longitudinal al fuselaje que hace el movimiento este. Este de aquí. Luego, el movimiento de cabeceo y, perdón, el viraje se controla con el spoiler que vimos antes que es un alerón que se encuentra en medio del ala y con los alerones. Entonces, ahora está el movimiento de cabeceo que es este de aquí que es más o menos la dirección que va a tomar el avión y se controla con el estabilizador horizontal que estableció el padre de la aeronáutica. y por último está el movimiento de guiñada que es este de aquí y es el giro alrededor del eje transversal al fuselaje que pasa por el centro de gravedad. Aquí tenemos un cabeceo hacia arriba una guiñada hacia la derecha y un alaveo hacia la derecha también. Una vez que hemos visto los movimientos que tiene una aeronave sobre sí misma nosotros sabemos que el avión vuela y eso pero es que hay muchas fases que tienen que controlarse y que tienen que tenerse en cuenta ahora del desarrollo de un avión. Entonces, en la fase de vuelo se dividen en ocho principales. El parking el avión está estacionado en su sitio el taxi es el movimiento de la aeronave a lo largo del aeropuerto. Luego está la salida y la subida hasta la altura de cruz hasta el crucero que es el vuelo la mayor parte del vuelo en el que estamos en el que se vuela a velocidad constante y altura constante. Nos acercamos al aeropuerto y vamos bajando el descenso aproximación se suaviza un poquito el la la llega al aeropuerto y ya otra vez una vez que está aterrizado pues taxi otra vez y vuelve a la zona de parking. Aquí os he puesto una serie de velocidades que suele ser una pregunta muy típica en plan ¿qué velocidades alcanza un avión en las diferentes vuelos? Pues es que eso depende también del tipo de avión no va a volar o despegar en el mismo tiempo o misma velocidad una aeronave de entrenamiento típica que se usa o de avioneta de recreo que un A320 o un o el Antonov ese que era el avión tan grande ese que había ahí ¿vale? Esa es para que la tengáis como de referencia la velocidad de crucero es la que más tiempo lleva ¿y cómo se consigue que el avión realice todas esas fases del vuelo? Pues en el avión intervienen cuatro fuerzas principales que se contraponen en pares ¿vale? a la sustentación y el peso la sustentación en la fuerza aerodinámica que comenté también que fue el otro hito que hizo George Kelly es la fuerza aerodinámica derivada del paso del aire alrededor de las alas también es alrededor del fuselaje pero la sustentación que genera el fuselaje en comparación con las alas es muy muy pequeña y en la mayoría de los cálculos se obvia luego está el peso que el peso del avión es la la aceleración de la gravedad que soporta las diferentes masas de la aeronave y está el empuje el empuje es la fuerza aportada por lo que son las turbinas del avión y que tienen que vencer que dan la cantidad de movimiento al avión este tiene que vencer a la resistencia o también se le llama arrastre es la oposición que hace el medio donde vuela en este caso el aire para para que el avión no avance en la resistencia entonces tenemos el parking obviamente no hay movimiento no hay ni sustentación ni ni empuje el avión comienza a moverse aumenta el empuje hasta que la sustentación eso no lo he dicho la L es sustentación es lift que es sustentación entonces la sustentación igual al peso se considera que ahora empieza a despegar aumenta es mayor que el peso entonces asciende una vez que ya el el comandante ve que estamos a la altura deseada iguala sustentación a peso lo coloca al avión de cierta manera se iguala hasta que llega a la zona de descenso donde baja la sustentación para que el peso haga su trabajo y nos vamos acercando a lo que es el aterrizaje y ya vuelve a repetir el ciclo pero claro vale hemos visto como funcionan las fuerzas y demás pero ¿por qué se genera esa fuerza que hace que el avión suba para arriba y después también baje? pues esta es una imagen que circuló bastante y nos lo pusieron en la carrera y demás que tiene un poco de humor pero también explica en cierta manera lo que pasa el principal motivo por el que un avión vuela es el aire si no hubiera aire por ejemplo un avión una 320 intentara volar en el vacío por los mismos medios que hace aquí no podría porque no hay aire entonces claro aquí lo que sería magia sería lo que hemos dicho fuerza de sustentación magia y aquí magia es muy importante lo que comenté también antes si la fuerza que ejerce el fuselaje es ínfima en comparación con la de la sustentación por eso esto de aquí que es magia o fuerza de sustentación muy importante ¿vale? entonces la circulación del aire pasa y es lo que hace que se mueva un poquito así pincelada de física por encima ¿vale? que hay dos principales mitos por así decirlo que son los que por ejemplo a mí cuando me interesé por lo que es la la aeronáutica es por lo que me contaron que volaba un avión ¿vale? que primero es por simple acción y reacción el aire toca el ala y la empuja y entonces por eso se eleva ¿qué pasa? que eso no es viable porque un avión es enorme y no tiene no tiene por qué la fuerza es muy pesada en comparación con la fuerza de reacción que haría ¿vale? entonces esa queda descartada y después el nombre exacto es que no sé si tiene el nombre exacto yo lo llamé en el mito de las partículas paralelas lo que te dicen es que la partícula que está aquí al abrirse tiene que hacer lo que sea para llegar aquí por arriba y por abajo la misma partícula a la vez entonces si por aquí tiene que hacer más recorrido que por aquí esta de aquí tiene que ir más ligero para llegar aquí al mismo tiempo si va más ligero por Bernoulli hay más velocidad menos presión si hay menos presión la de abajo empuja la de arriba y se le va pero eso tampoco es cierto porque no se tiene en cuenta ni la viscosidad del fluido y que no es verdad que la misma partícula tenga que llegar aquí al mismo tiempo eso no es verdad lo único que es verdad es que que se llama la condición de Kuta es que la velocidad del aire en el punto más extremo que se llama extra 2 perdón borde de salida del perfil tiene que ser la misma la velocidad del aire que llega desde aquí a la que llega desde aquí eso sí es verdad y bueno lo que de verdad pasa es que en fluidos que son como el aire o el agua que vosotros parece que no son viscosos el aire parece que no es que no tiene nada de viscosidad como es el aceite o como es no sé el barro o lo que sea pues se considera que la viscosidad solo influye en una parte muy 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 pequeña cercana al extremo a la superficie lo que pasa es esto la velocidad conforme nos acercamos al perfil de la la disminuye y se genera un gradiente de presiones que es este de aquí y las presiones veis que todas las flechitas empujan hacia arriba el perfil pues eso extendido a lo que sería todo el ala del avión consigue hacer que el avión se eleve esta de aquí serían las líneas estas serían las líneas de aire y esto es una se llama perfil ala porque es la sección es como si el ala la partieramos y hiciéramos una sección y ahí es donde se hacen todos los análisis hay veces dependiendo de la exactitud con la que nosotros quedamos los resultados pues se tienen consideraciones algunas cosas u otras diferentes cálculos y diferentes fórmulas ya hay si tienen muchas consideraciones a lo mejor muy complicadas pues tiene que usar cálculos por ordenador y demás pero también se puede conseguir de forma manual teniendo otra serie de consideraciones como es la condición de cuta que os he comentado que el perfil ala del ala es muy pequeño es muy pequeño que pensaréis no un ala es muy ancha pero es que el perfil ala en comparación con el ala con la envergadura del ala que es la distancia de punta a punta es muy grande bueno y también por ejemplo pequeños ángulos de ataque que es el ángulo con el que recibe el aire el perfil y por último para terminar con un poco lo que es la charla pues os quería dar una serie de curiosidades que a mí me llamaban bastante la atención y que no sé por un poco por casi como cultura general y demás porque una de ellas si me la encontré en concreto esta de aquí por ejemplo una pregunta de juego de mesa si salía y demás primero porque si sabéis algo de esto pues podéis levantar la mano os voy a dejar poco tiempo porque no tenemos poco tiempo de charla pero bueno ¿por qué suelen ser blancos los aviones comerciales? pues hay cuatro razones principales que es la primera y más obvia para que se mantenga fresco lo que es los pasajeros ¿vale? por el tema de reflejar la energía la energía del sol luego está porque la aunque parezca que no hay estudios que demuestran que las aves ven mejor los tonos blancos en vuelo y las aves son uno de los principales problemas de los acidantes de avión hace poco en Rusia no podían despegar de un aeropuerto porque había una plaga de no sé si eran gaviotas o algo de eso y no vamos hubo varios fallos de despegue otra cosa es que también se detectan las grietas más fáciles en el tono blanco y por tema de economía que también es uno de los principales que mueven esta industria es que es más fácil de conseguir pintura blanca y más barata ¿en qué dirección despega un avión? esta es la pregunta que os digo que me salió en un juego de mesa y ahora que os más o menos he dado la charla podéis intuirlo y es en contra del viento a diferencia de cómo tú podías pensar de pequeño o por lo menos yo yo cogía el avión de papel que hacía y lo tiraba a favor del viento para que llegara más lejos pero no porque aquí lo que buscamos es que el avión se eleve para que el avión se eleve necesitamos que el aire como he comentado se contraponga al perfil de la entonces ¿qué necesitamos? pues despegar en contra del viento para que la velocidad del viento haga que el avión suba para arriba ahora si me salto alguna de las preguntas porque en la siguiente diapositiva la comentaré ¿vale? luego ¿cuál es el tamaño de la hélice de la 400M? esta la he recogido porque cuando estuve en Sevilla en la planta de allí me impresionó bastante el tamaño de la hélice y es de 5 metros y medio no llega y medio 5 metros 30 centímetros que es como si yo me subiera encima mía tres veces tres veces yo y un poquito más ¿vale? es bastante grande luego ¿por qué pueden volar los aviones por tormentas sin recibir un gran daño por los rayos? pues muchas de las partes del avión están recubiertas de una malla de cobre ¿qué hace esta malla de cobre? que cuando caiga el rayo esparce lo que es la energía a lo largo del avión no se provoca un cráter por rayo o un daño bastante importante la pregunta típica que se hace que a lo mejor me ha adelantado ¿cuánto cuesta un avión? no la verdad es que no sé una respuesta exacta porque al fin y al cabo la extravagancia del ser humano pues depende de los lujos que quiera alguien o que quiera una empresa lo que sea puede conseguir un avión muy caro que todavía es que no hay límite para eso los emiratos árabes los jacuzzi en todas las habitaciones de un avión y demás es que eso depende pero para darles una referencia más o menos un A320 estándar por lo que consulté como estaba últimamente era creo que 90 millones ¿vale? no sé si era creo que eran euros sí luego ¿por qué los cazas tienen las alas tan pequeñas? sí bueno es que eso no vale los cazas tienen la lo que ganamos en al poner las alas más pequeñas de envergadura menor es que el avión pueda maniobrar mucho más fácil ¿qué pasa? que un caza lo que se va a encontrar son enemigos o fuego enemigo entonces lo que conviene es que pueda esquivar rápidamente y moverse rápido pero a cambio de eso perdemos estabilidad un ejemplo de un avión que convenga más tener estabilidad que maniobrar que tienen los cazas pues el el que os enseñé al principio el Cefir el que era de energía solar ahí lo que nos conviene es que si yo soy si mis brazos son las alas estén el mayor tiempo estable captando la energía del sol entonces mayor envergadura ¿vale? más larga la ala más envergadura más estabilidad y menos maniobrar y para terminar las últimas tres curiosidades ¿vale? ¿qué es esta nube que se forma cuando hay un cuando vemos un caza que supera la velocidad del sonido además de escuchar como un petardazo pues el cono de Mac que lo que representa es que si imaginaros que esto está en un estamos en el campo ¿vale? y nosotros nos encontramos del cono de Mac hacia acá estamos viendo el avión ¿no? pero no lo estamos escuchando hasta que el avión pasa y nos encontramos en la prolongación del cono de Mac entonces cuando lo escuchamos cuando nos encontramos detrás ¿qué pasa? que lo escuchamos pero ya lo hemos visto pasar ya no lo vemos ¿vale? luego se puede pensar la aviación en lo que se ha inspirado es en las aves pues no se ha inspirado en las aves en lo que os comenté antes por ejemplo en los peces en las aletas de un tiburón en insectos un dron libélula y hasta en plantas y decir pero ¿cómo se va a inspirar un avión en una planta? si eso ni se mueve ni nada pero si a las propiedades de las plantas la flor de loto por ejemplo tiene hace no sé si la habréis visto que las gotas de rocío o cualquier gota se al tirar en la al caer sobre una hoja de flor de loto rebotan o no se no se esparcen eso es porque tiene una rugosidad determinada entonces se ha copiado en algunas partes de avión esa rugosidad para que el agua no se quede en ella y evitemos corrosiones y lo que es oxidación de los materiales que forman una aeronave porque hemos conseguido meter muchos materiales que no son metálicos como la fibra de carbono y demás pero sigue siendo la mayor parte de las aeronaves metálicas y por último la curiosidad que más me ha surgido a mí a lo largo de estos años es que cuando iba con algunos amigos o familiares y pasábamos cerca de un aeropuerto o algo me decían perdona ¿qué avión es ese? ¿sabes qué avión es ese? pues comerciales más vendidos con sus dos motores y demás hay una forma principal de diferenciarlo que es el morro de la 320 es más redondeado que el Boeing 737 que es Picudo y la más para mí la más obvia es que si te fijas desde lejos veis que el timón vertical está a una distancia bastante grande de la cola y aquí está prácticamente pegado ¿veis? que aquí no hay espacio entre uno y otro y ese es el método que yo uso desde mi punto de vista para diferenciarlo cuando estás lejos y me preguntas y bueno eso es todo muchas gracias por vuestra atención y para vuestras preguntas gracias 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 gracias